¿Qué es el pedido de la ciudadanía, tanto de los Rosales, de Turunuma, los moradores del barrio Temer de las Pitas, del barrio Pequeño Productoro? Nos han pedido y han venido acá a la unidad municipal, nos han entregado las firmas que necesitan ya el transporte del servicio del bus urbano. Atendiendo el clamor ciudadano, se implementó la nueva línea de buses que recorre Las Pitas hasta El Rosal. Cubre desde el norte los barrios Las Pitas, sectores Los Laureles, Chofer Pitas 1, Mercado del Pequeño Productor, Turunuma, sector ECU 911, Gran Colombia, Juan de Salinas, Ramón Pinto, Perpetuo Socorro, Máximo Agustín Rodríguez, Parte Alta de la Pradera, Yahuarcuna y El Rosal. He abierto otra nueva línea conjuntamente con la unidad municipal de tránsito, que es la línea 1, Pitas, Rosal. Esperamos que la ciudadanía nos colabore con el apoyo también de la ciudadanía, porque nosotros estamos trabajando este día con 17 unidades y esperamos que sigamos adelante. Sé que nos va a ir muy bien. De los 12 sectores beneficiados, 7 no tenían el servicio de transporte urbano. Hoy las unidades empiezan el recorrido a las 6 y 15 de la mañana y se extiende hasta las 19 horas 30, con intervalos de despacho de 6 a 7 minutos.